Hoy me he despertado deseando estar a tu lado Abrazarte y no soltarte pero al mundo lo hemos cambiado Veo en tu rostro esa mirada un poco triste y mal no derrotada Y al escuchar los corazones de diferentes generaciones Volveremos a abrazarnos hermanando las fronteras Reinventaremos nuestros sueños Confío en Dios porque así sea Si somos hermanos desde Asia y Americanos Aquí somos hermanos de Oceanía y los Africanos Todos somos hermanos, los europeos son mis hermanos Hoy estamos más que unidos Quiero dibujar tu sonrisa en este mundo que va tan deprisa Hemos parado pero el camino no ha terminado Es el momento indicado de luchar por quien camina a tu lado Tú eres el protagonista pero el mundo hoy te necesita Volveremos a abrazarnos hermanando las fronteras Reinventaremos nuestros sueños Le pido a Dios porque así sea Le pido a Dios porque así sea Aquí somos hermanos Aquí somos hermanos de Oceanía y los Africanos Si somos hermanos Si somos hermanos desde Asia y Americanos Todos somos hermanos Todos somos hermanos Los europeos son mis hermanos Hoy estamos más que unidos 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 Gracias.